Son muchos los que nos han dejado. Sus nombres han recorrido el mundo a través de medios de comunicación y algunos serán reconocidos por sus grandes méritos. Alfredo Di Stéfano, una leyenda del fútbol que logró más de 500 goles y con el título de Presidente de Honor del Real Madrid. Falleció a los 88 años tras una parada cardiorrespiratoria. Mickey Rooney, uno de los actores más longevos del cine hollywoodense y con más películas a su espalda. Durante más de 80 años se dedicó a la interpretación en cine, televisión y teatro. Gabriel García Márquez, escritor colombiano y premio Nobel de Literatura. Escribió la aclamada obra 100 años de soledad y nos dejó tras luchar contra el cáncer linfático. Adolfo Suárez, presidente del gobierno de España entre 1976 y 1982 con el que se estableció el sistema democrático. Murió tras sufrir una neumonía y vivir con Alzheimer a los 81 años de edad. Cayetana Fitz James Stewart, noble y aristócrata española que poseyó más títulos que ningún noble del mundo según el libro Guinness de los Récords. Murió en el Palacio de las Dueñas a los 88 años. Philip Seymour Hoffman, actor estadounidense aclamado por la crítica y ganador de un Oscar por su papel en Truman Capote. Lo encontraron en su casa tras haber sufrido una sobredosis. Shirley Temple, niña prodigio del cine y actriz más taquillera de los años 30. Llegó a ser delegada de las Naciones Unidas y embajadora estadounidense. Murió a los 85 años de edad por causas naturales. Paco de Lucía, músico de flamenco reconocido en todo el mundo y con 38 discos en toda su carrera. Murió repentinamente en una playa de México a los 66 años. Oscar de la Renta, diseñador de moda famoso en todo el mundo por haber vestido a las primeras damas de Estados Unidos a excepción de Michelle Obama. Falleció a los 82 años víctima de un cáncer. Robin Williams, actor querido por muchos espectadores y ganador de un Oscar por su papel en el indomable Will Hunting. Fue hallado muerto en su casa a los 63 años de edad por suicidio. Ariel Sharon, político israelí que tuvo gran importancia como primer ministro. Sufrió una hemorragia cerebral en 2006 y quedó en coma hasta su muerte. Gracias por ver el video. ¡Gracias!